Yeah, uh, yeah, dice así, bien, elecciones, yo, uh, uh Antes de todo, una cosa toca recordar Antes de elegir toca saber leer y escuchar Para que entre todos nos vamos a pasar un mal rato Por eso tenemos que saber conocernos con candidatos Seguramente arrancarlo de raíz Para que si haya un buen cambio en el país De eso se trata de no sufrir del egoísmo Para que entonces siempre ya salgamos de lo mismo De verdad que se vea en escenarios El cambio que van a hacer ellos en los barrios Por eso me parece que tengan buenas respuestas Para escuchar bien todas esas propuestas Me parece que hay mucha violencia Pero en las elecciones la gente piensa Por eso van a sacar algo de corazón Y seguramente la urna tomará su decisión Para eso toca pensar Seguramente que ahí el voto no toca regalar Porque ahí es lo que digo, al frente de sonido La diferencia entre ser real y ser un pobre vendido Para que haya un cambio en todo Seguramente que vamos a cambiar el periodo Me parece que no va a haber ningún altercado Y vamos a demostrar que en Colombia ya cambió el pasado Tiempo Listo, termina el tiempo para Nacho MC Ahora Vamos con MC Puck Improvisando en esto Otra vez me metí en las votaciones del contexto Que es lo que pasa tras milenio y nada Que construye ya el metro Improvisando viene Clara Peñalosa Y todavía no reeligen al mismo Petro Improvisando otra vez Que es lo que pasa en esto Para que vaya a su casa Y veo visando otra vez Para que piense Por quién votar Por quién elegir En esto vengo la rima No está escrita Ni vengo a imprimir Otra vez Que es lo que pasa Porque el mijo Tiene que pensar A ver Por quién vota Por quién elige Para que este país No venga más violencia ni pobreza En esto el pop de la cabeza No se estresa Porque vota en blanco En esto para Tengo la mente Y no soy en estomarco Improvisando con Nacho Acá en immunity 10 En esto pa que escucha ya mi pez A ver Qué es lo que va a pasar Con el futuro de esta ciudad De Bogotá Para que entienda Esta es de antiguamente La sabana vacata Vale, tiempo Un aplauso para estos dos Sensys Y a cada gente Que se encuentra Como Vale Bien, bien, bien Bien Basada 4x4 Nacho vs. Sexy fuck Yeah Dice Ah Bien Yeah Ah Ah En la siguiente noche Yo entro demasiado loco Para que veas La puta delirica El Nacho te ataca Le llamas Sexy fuck Delirica Tienes muy poco Mantras tanto de rima Yo traje toda una paca Paca Y en esto vengo Ey El folk A cualquiera ya opaca Improvisando En esto Ey Que lo que pasa Y yo opaco Improvisando Nacho No me llega Ni a tostaco Y bro Te voy a Bro Siempre soy el mercenario Me vas a copa Opacar Bro Soy como los colores primarios Por eso sabes Que yo siempre te degollo Tostaco Y tú eres peor Que un maldito Trocipollo Ey Ey Trocipollo En esto vengo Y este Ey Te hundo en el hoyo Improvisando Que es lo que pasa Tengo la habilidad Improvisando Cuando cantaba Usted perdía Hasta ahora La virginidad Que es lo que está pasando Bro Si no me dicen nada Ese es el error Cuando se caen Todas las rimas preparadas Por eso me parece Que esto te dice fluidez Nacho Improvisando Sabes Siempre te falto En el 2x3 En el 2x3 Que es lo que pasa Tengo más rimas Que más patas Un 100 pies Improvisando En esto te aplasto Soy el gigante Y en esto otra vez En esto te arrebato Eres un 100 pies Y tienes toda la razón Porque solamente Te puedo matar De un pisotón Sabes entonces Yo tengo la improvisación Yo gobierno toda la selva Porque soy el rey león El rey león Improvisando En esto soy Avesivo Como la silicona No me creo El campeón Pero trato De llevarme la corona Si en esto Ey el mijo ya De mi se enamora Improviso Yo Ahí se nota Que no tienes neuronas Eres tan tonto Que te pusiste a pelear Con la silicona De que se trata De no tener la sinceridad De verdad Que este tipo No me emocionada De agresividad Agresividad Y en esto Tengo la habilidad Lo mando a ver Como ey Así arrabisté Viendo los teletubbies Le regalo la silicona Pa que se las ponga En las hoobies En las hoobies Pero tu eres una groupie Fácilmente te puedo disparar Como en el Carlos Dutti Por eso sabes En tose mi vanidad Te puedo cantar Sin afán Porque les presento A yo el rincuera De los vaciados Tiempo 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 Hay NN Improvisando Coge el micro Como cogía ya mis n Yeah Dice 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 Liricas de sexo Que para nada Tienen clase Inicio de esta ronda Yo que llego Tu desenlace Por eso de la baraja Siempre soy el joker Te llamas Bob Y no te voy a ir De tomar una poker No Una poker Porque no me gusta ya beber En esto vengo otra vez La rima A improvisar Que es lo que pasa Les presento al bebé Improvisando Bob Cantando Contra Ya Marbel Yeah Bien Yeah Yeah Sabes entonces Siempre te nublo Tu destino Tu te emborrachaste Con un Gala de vino De eso se trata mi panita Soy el asesino Y tu carrera tan mediocre Ahora mismo Yo la arruino Yo la arruino Y en esto vengo Y te asesino Improvisando en esto Otra vez Que es lo que pasa Vengo como Superman Y su capa Improvisando No me emborracho Pero tu te emborrachas Pisando ya la tapa Te vas a localizar Todavía a los dejo No te puedes acoplar Pero tranquilo mi panita Yo te puedo recordar Que una buena delección Fristal siempre te puedo enseñar Enseñar Y tu eres el maestro Yo soy el alumno Y me gusta aprender En esto vengo otra vez A vivir El cristal otra vez Vengo a surgir Improvisando Yeah Una cosa que le tengo que decir a usted Al uno al maestro Hace rato ya lo superé De eso se trata De las verdaderas influencias No matarme con raperos Que no piensan Hey Que no piensan Todos tenemos neuronas En esto que es lo que pasa Porque a cualquiera Hey Ya arruinas En esto vengo otra vez Con estos rivales Yo siempre me enojo Te abro una herida Y se te salen los glúbulos rojos Por eso es que a ti Nadie te respeta Te abro la herida Y no vas a tener Por la sanación Plaquetas Sanación Plaquetas En esto tengo para que Llegue ya a las metas Diferentes Porque otra vez Con la sanción Le saco los glúbulos rojos Pero por la menstruación Con esta receta De verdad Yo tengo la lírica completa Me toca competir Contarme en las papetas Que nadie lo respeta En las chotepetas Te pone a ser piruetas No se es que es más barato Si tu globo Unas malditas popetas Unas popetas En esto Hoy te pongo a ver En cine Como las chispetas Si que es lo que pasa Otra vez Vengo a vivir Improvisando No se trata de cazar Rápido Sino de fluir Dice de las chispetas Pero tiene más ritmo Un esquizopérico Baila con champeta Yo te doy con la chacleta Sabes que vengo Al robota La lírica Más completa Más completa Y en esto El pop ya se conecta Uche es el que baila El choque En esto Pa' que entienda En esto Ya se desenfoque Yo Bien Bien Deja que con la siguiente rima Yo siempre te parto El chavique Te llamas pop Pero conmigo Mejor que no te las piques Que has viajado a otros países No he representado raíces Por eso en el tipo Solamente has tenido Deslites Pero con tu novia En esto vengo otra vez Y el pop ya te agobia Que es lo que pasó Porque en esto Ey Rodean diferentes tarimas De Bogotá Pero eso no me parece lógico Si te metes con mi novia Que maldito Tan pedófilo Pero sabes Te doy con cariño Por eso es que no te dejan Entrar a los jardines de niños Bien Bien